Hola amigos de Econ de Leo, hoy vamos a abrir estos coches que no son de Hot Wheels No son de Hot Wheels y son nuestros primeros Matchbox A ver, enséñalos Leo, enséñalos la cámara que se vea A ver, son como los Hot Wheels, pero pues son de otra marca, son de otra marca que pertenece a Mattel Que es la misma marca que la dueña de Hot Wheels Y bueno pues, Mattel tiene la licencia para hacer los coches de Jurassic World Y ha editado esta serie recopilando los distintos coches que salen en las pelis de Parque Jurásico y de Jurassic World En todas las secuelas, ¿no? Nosotros nos hemos pillado estos tres, que nos han gustado un montón Y bueno, pues que se convierten en los primeros Matchbox de nuestra colección Los Matchbox son coches también a escala 1.64, como los Hot Wheels Y que están muy bien, están muy detallados Y bueno, pues nos ha parecido interesante meternos en la colección Porque a mí, desde luego, este me encanta Y vamos a estrenarnos con los Matchbox, que también nos gustan Venga, voy a abrirlo, leo Cosas curiosas que tienen los Matchbox Pues bueno, aparte de la escala, que es la misma que los Hot Wheels Pues los Matchbox son incluso más antiguos que los Hot Wheels Y se vendían en cajas de ferillas De ahí su nombre, Matchbox Y bueno, cuando salieron los Hot Wheels Pues los Hot Wheels, pues arrasaron en ventas Arrasaron en el mercado Y Matchbox, pues se quedó como una marca así un poquito residual, ¿no? Hasta que la rescató Mattel Y Mattel, pues bueno, pues va sacando modelos con ellos Especializándose sobre todo en reproducir Sí Vehículos de calle Vehículos estándares clásicos Con sus pinturas estándares Haciendo recreaciones, pues muy, muy realistas ¿Vale? Han dejado un poquito Hot Wheels Para los coches así como más fantasía Y más deportivos Y Matchbox, pues eso Son replicas del coche real Venga Sigue abriendo, sigue abriendo Por cierto, no he dicho que el coche era este Este es un Jeep Wrangler Del año 93 Que este es Este sale de la película Jurassic World Que viene aquí con el detalle que pone Para uso oficial exclusivo, ¿no? O sea, que es un vehículo de los empleados del parque De Jurassic World Y este, como digo, pues Un coche mítico de la peli Sí Que sale en la primera En Parque Jurásico En Jurassic Park Y es con el que van haciendo sobre raíles La travesía Rodeando el parque, ¿no? Que son los que cuando se va la electricidad en la peli Se quedan parados Al lado de la jaula del tiranosaurio En una escena Alucinante Super mítica De De la peli E icónica de la saga Y el coche La verdad es que Muy, muy bonito Llama muchísimo la atención Y yo tenía un montón de ganas De tenerlo, ¿eh, Leo? Me ha encantado Me encanta Venga, le abre el último Otro jeep Otro jeep También de Jurassic Park Este es con el que llegan al parque Sí ¿Vale? La primera escena Cuando Lo recogen del helipuerto Y empiezan a ver a los dinosaurios por ahí Sueltos Y se quedan alucinando, ¿no? Los arqueólogos Sí También muy guay Y la verdad es que están Muy bien conseguidos, ¿eh? Están muy bien pintados Y estamos muy contentos, ¿eh? Estos son nuestros primeros matchbox Y a mí me parece que No van a ser los últimos Y, bueno Vamos a aprovechar, ¿no? Y sacamos Esta maravilla, ¿no? Sí ¿Esto qué es? Un monster track Un monster track Y estos son nuestros primeros Monster track Van a sacar 50 Sí Van apareciendo poco a poco En las tiendas No todos son así de chulos Pero bueno Hemos visto algunos muy guay Hemos visto uno con una locomotora, ¿no? Sí Hemos visto un Dodge Charger en rojo muy guay Hemos visto uno de bomberos súper chulo Y hemos cogido este, el toro Y el Boneshaker Que el Boneshaker es el Fantasy Car que más nos gusta Y evidentemente Hot Wheels lo ha explotado de la Y ha sacado un super monster ya Aquí está el hermano pequeño La versión de 2017 Que sale en el videojuego Forza Horizon Sí Y aquí tenemos el hermano mayor Ya como Monster Jam Y... Monster Jam, no, perdón Monster track Y... Y bueno Pues como tenemos ya monster tracks Por fin Pues intentaremos hacer competiciones de monster tracks Contra Monster Jam Que también tenemos muchos monster jam Aquí tengo uno por ejemplo Está aquí De Wonder Woman Super guay Que tiene arena Tiene arena porque este Nos lo llevamos a la playa Este o... Esto es para... Mira Mira, 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 mira Tiene la arena de la playa En la mesa Y este Y este también nos lo hemos llevado a la playa Porque los monster tracks están súper bien para jugar al aire libre Para jugar en la playa Jugar en el campo Están muy chulos Con esas ruedas tan grandes Pues te da un montón de versatilidad Y bueno Y también Y también podemos hacer Una lucha Unas carreras Una competición De monster... De Hot Wheels Contra coches de Matchbox ¿No? Sí Pues ya tenemos aquí Todoterrenos Y lo podemos... Podemos enfrentar Los todoterrenos de Hot Wheels Contra los todoterrenos De Matchbox Y bueno Pues esto es lo que os queríamos enseñar hoy Que también pues son futuros contenidos Para... Para los vídeos del canal ¿No? Monster track contra Monster jam Y Matchbox contra Hot Wheels Pues... Nos vamos ¿No Leo? Sí Venga Te despides Adiós amigo de Icon de Leo Adiós Adiós